El viernes se produjo una reunión en la que participaron autoridades del Ministerio del Interior, también del Ministerio de Turismo, la cúpula de la AUF, los integrantes de la Comisión de Seguridad de esa entidad, también integrantes de las gremiales de entrenadores, árbitros y periodistas deportivos. ¿Para qué? Para analizar la coyuntura que se instaló a nivel nacional luego de la decisión de la semana pasada de suspender por 10 días las actividades futbolísticas oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esta semana debería jugarse un nuevo clásico, esta vez por la Copa Antel, pero no va a tener lugar la Copa Antel, esto por lo menos hasta ahora debido a la decisión de suspender por 10 días las actividades. El viernes hubo una reunión donde se informó cuáles son los pasos que se han tomado y qué es lo que puede ocurrir de aquí en más para evitar nuevos episodios violentos en las canchas o antes y después de los eventos deportivos. Estamos en diálogo con Antonio Carámbula, el subsecretario del Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿En qué consistieron los encuentros del viernes? Bueno, fue una reunión única, ¿no? En que estaban presentes, como usted bien decía, la gremial de árbitros, la gremial de entrenadores, la gremial de jugadores de fútbol también. Estaban también representantes de los trabajadores que tienen que ver con la recaudación, que trabajan en el tema de control de ingresos en los espectáculos y el círculo de periodistas deportivos. La verdad que es una reunión muy productiva en la cual estuvimos analizando lo que había pasado, la importancia que tenía este parate para un poco reflexionar introspectivamente, cada uno hacia adentro de sus agremiaciones, organizaciones, lo que había pasado y bueno, a ver si era posible en breve volver con el fútbol, porque el fútbol tiene que volver, no solo porque es importante para, desde el punto de vista de que es una actividad económica que afecta a todos los que estaban ahí, sino que además, porque los uruguayos precisamos el fútbol, el fútbol es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra esencia y precisamos que vuelva pronto, pero lo que había pasado el otro día había sido lamentable desde todo punto de vista, porque además a lo que uno trata de no acostumbrarse, pero que son cosas que suceden, que tienen que ver con los problemas fuera de los espectáculos en el entorno, tanto antes de comenzar los espectáculos como al finalizar, que en este caso además se vio agravado porque se dieron situaciones de enfrentamiento a más de 100 kilómetros de Montevideo, como en el caso se vio en la ruta intervaniaria, y ahí al final la policía dice, ¿cómo vamos a hacernos para controlar esto? Bueno, ahí tenemos que comprometernos todos, pero la novedad lamentable, ¿no? Bueno, fue que gran parte del bochorno que se dio ese día tuvo que ver con los propios actores principales con ese final, y eso fue un cambio, y eso sí lo podemos resolver rápidamente. El presidente de la Comisión de Seguridad del Deporte, su secretario Vázquez, decía que esta comisión ya tiene un problema de arranque, porque habla de erradicación de la violencia, y erradicar la violencia uno ya sabe que uno trata de disminuirla y demás, y se trabaja y se escucharon muchas opiniones de cómo solucionar algunos de los problemas que se dan en el entorno de la cancha, y escuchamos a todas las gremiales, a los periodistas, atentamente, y fue muy buena la reunión, muy fermentada en ese sentido. Pero uno pretende que al menos los que estamos ahí, que después somos parte de los espectáculos, nos comprometamos a que lo que sucedió dentro de la cancha no suceda nunca más. ¿Hubo una decisión de mantener los 10 días de suspensión de la actividad, o quizás prorrogar esos 10 días? Bueno, lo que está ahí en el ambiente es la posibilidad de que el viernes, sí, bueno, ahí dependerá de los auspiciantes, y bueno, de los propios participantes, de que el viernes se pudiera retomar la actividad, pero bueno, eso dependerá también de la voluntad de los auspiciantes y de los equipos participantes, ¿no? Nosotros de todas maneras tenemos prevista con ese mismo escenario, es decir, el ejecutivo de la AUF, que es quien convoca, y la Comisión de Seguridad en el Deporte, reunirnos el día martes con los representantes de los clubes de primera, ¿no? Los clubes de fútbol de primera para continuar con esta conversación. Nuestro objetivo es, a partir del reunión del otro día, y lo que tenemos el martes es escuchar algunas propuestas, si es posible, comenzar a instrumentarlas rápidamente, y además en el momento del retorno a la actividad, que si es el viernes con un clásico, ya le digo, no está confirmado ni mucho menos eso, bueno, todos juntos nos trae un signo que de alguna manera marque la cancha, y bueno, tenemos que dar ejemplo, si no damos los protagonistas, ¿qué se puede creer? ¿El regreso a la actividad sería con la Copa Antel, o quizás se podría retomar desde donde quedó la Copa Bimbo? No, 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 la Copa Bimbo ya está, eso creo, por los datos que tengo, eso ya está, ya terminó y queda por ahí. La posibilidad que había el viernes a última hora de la Copa Antel, la verdad que en estos momentos no tengo claro, yo no estoy en contacto con los auspiciantes, básicamente con Antel, no sé en qué está eso, la verdad, porque voy a ser franco, nuestra voluntad de todos ahí era que si estos se iban caminando y los señales se daban, y creo que se han dado en gran medida, hubo signos importantes, creo que la carta de Bava en ese sentido es importante, más allá de alguna declaración, en términos generales, me parece que todos estamos entendiendo que lo que está pasando no puede continuar y que hay que cambiar de actitud, bueno, si todo funcionaba así, seguro la idea era retomar el viernes, pero bueno, ya ahí dependerá de otras cuestiones. ¿Hay algún mecanismo que se pueda llegar a instrumentar como para poder, como se hablaba desde algunos clubes, identificar con nombre, apellido y cédula a los hinchas? Bueno, nosotros estamos, en primer lugar, haciendo algunas modificaciones a la ley que dio creación a la comisión y demás, y bueno, eso lo está piloteando el propio Ministerio de Interior, lo que surgió ahí es que, bueno, algunos de los experimentarios que hicieron esta reunión del viernes perfectamente podían ser retomados para ser incluidos en el proyecto de ley modificativo, ¿no? Es una de las posibilidades, no es fácil, pero bueno, es una de las posibilidades de identificar, eso en teoría limitaría la potencial entrega de entradas de favor a los hinchas, en la medida que se identifica la venta, ¿no? Directa con los nombres, el tema de los lugares, pero bueno, son posibilidades, en otros países se ha hecho, eso ha permitido mejorar, estamos abiertos a las sugerencias que puedan venir de todos lados. ¿La posibilidad de incluir más guardias privados dentro de los escenarios deportivos y un apoyo distinto de la policía? Bueno, eso es algo que insiste el Ministerio de Interior, nosotros acompañamos absolutamente en un momento en que hay cierta preocupación, podemos decir, en la sociedad por cuestiones vinculadas a la seguridad, y nos consta del gran esfuerzo que está haciendo en ese sentido el Ministerio de Interior y la policía, no parece muy razonable que para un espectáculo deportivo, estamos hablando en este caso de un amistoso, en verano, por la Copa Bimbo, haya que destinar 600 efectivos policiales para la seguridad, no parece razonable, ¿no? Y cada vez más se está buscando, y eso yo creo, marcaré de ahí que sean los propios organizadores de los espectáculos que sean responsables. ¿Y en cuanto al ingreso de fuegos artificiales, de banderas, etcétera? Bueno, el otro día hubo un inconveniente, eso lo quiero aclararlo, fue una descoordinación que asumió absolutamente el Ministerio de Interior, había habido un acuerdo con las hinchadas en lo que tiene que ver con el ingreso de pirotecnia. Al espectáculo, después hubo una descoordinación creo que con bomberos, pero bueno, eso se solucionó y la idea es, hay alguna pirotecnia que está autorizada y está bien y forma parte del espectáculo, hay que precisar de dónde se puede lanzar y demás, eso está arreglado. Lo del otro día fue una descoordinación, simplemente. Se está hablando también de poder mejorar el mecanismo de control de ingreso a los hinchas, más allá de, como mencionábamos recién, la identificación en las entradas, de poder mejorar por parte de los propios clubes, ¿verdad?, el control del ingreso de sus propios hinchas. ¿Cómo se ve esto desde el Ministerio? No, eso fue un pedido que incluso hicieron los funcionarios, porque parece muy importante el planteo que hicieron los funcionarios de recaudación, porque han tenido que vivir momentos complicados, ¿no?, cuando viene el malón y demás, muchas de esas situaciones se dan justamente con la parte más complicada de las hinchadas, y en ese sentido, por eso no, este no es un tema que se resuelva con un acuerdo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y las autoridades del Ministerio de Interior, y en este caso el Ministerio de Turismo y Deporte, los ejemplos que hay de cambios importantes, cualitativos, que el otro día se hacía referencia, incluso como el caso que se dio en la Liga Inglesa, en el cual después de tener tremendos problemas, hubo un cambio sustancial, ahí no fue solo un problema de instrumentación, sino que un compromiso general. En el caso de las hinchadas debe haber un involucramiento, un compromiso absoluto de los clubes de fútbol, y en este caso hay ejemplos positivos en ese sentido, y en otros casos lamentablemente no tanto, pero bueno, esa es un poco la idea de buscar, a partir de lo que se dio el otro día, la reunión del martes, que vamos a tener este martes, seguir hacia adelante, y buscar el involucramiento de todas las partes, en este caso también de los clubes. ¿Se piensa pedir ayuda, por ejemplo, a algunas instituciones argentinas, que hay algunas como independientes, que están enfrentando este problema de la violencia, y han logrado en la interna de su equipo, de alguna manera, poder disminuir la presencia de hinchas violentos? Sí, y bueno, eso está siempre arriba de la mesa, de hecho, está previsto, el ejecutivo de la UF que estaba en contacto con, para traer a algún especialista en estos temas británicos, que en otras oportunidades ya han venido, ya han estado acá, hay mucho para ver en eso, el involucramiento, el endurecimiento de las penas, uno ve algunas canchas en las cuales no hay alambrado, y se sorprende, ¿no? ¿Cómo nos olvidamos de eso acá, no? Qué lejos que estamos en este momento. Pero sí, en todo caso, sería bienvenido que los clubes buscaran ayuda y asesoramiento de aquellos que han logrado superar, y de alguna manera, mitigar este problema tan complicado para el deporte. Carambula, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes por la preocupación, y estoy a la hora de la hora. Chau, chau. Era Antonio Carambula, subsecretario del Ministerio de Turismo y Deporte.